Hijo el video de aquí Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga dia ni horarios Busco un amor amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Se me pone a terreno No importa lo que me hace para mí Mi color exijo amor y locura